En víspera de su cumpleaños, la actriz estadounidense Jane Fonda fue arrestada por quinta vez en Washington, mientras participaba en una protesta contra el cambio climático en el Congreso de Estados Unidos. El grupo Fire Drill Fridays, creado por la actriz, compartió en redes sociales un video con el arresto. Además, dijo que la policía detuvo al director de la campaña de océanos de Greenpeace en Estados Unidos, John Josebar, y a la activista Heather Butt. En imágenes antes de la detención, se puede observar a la actriz en un podio aplaudiendo y enfrente un cartel que decía, Feliz cumpleaños 82, Jane. Fonda tiene una historia de activismo político controvertido, incluida su oposición a la guerra de Vietnam. En 1972, visitó Vietnam del Norte y provocó una violenta reacción por la que fue llamada Hanoi Jane.